...el paraíso que eran los centros poblados. Nos lleva instrumentos de viento como el sigue en la hueca nortina que el norte pasó a ser parte de Chile en las guerras que hubo en Chile con estos países que están hermanos, cercanos. Y como también cuando hablamos también de la marinera en Perú cambió su nombre en la guerra del Pacífico. Cuando hablamos de la poesía, hablamos de la poesía que fue popular hasta el año 40 que se mantuvo por los poetas populares. Hay algunos poetas que se conocen mucho como Efraín Navarro que escribió y arrepican las campanas, que linda se ve la novia y otras composiciones, tanto barces como cuevas. Cuando hablamos de la poesía, hablamos de esta poesía estructurada por una copla, dos seguirías y un remate. Antiguamente también de la seguiría, el tercer pie, se sacaba el segundo y cuarto del remate agregando el cierto lianda que todavía se mantiene en los campos por las cantones tradicionales de esta forma. Bueno, la cueca es prohibida desde 1814 por decreto y desde 1816 en la Reconquista. Ya con el término de la patria vieja se pone fin a esto si quiere borrar la historia de Cuajo, por eso que suele eliminar esa gente de una forma brutal para que no se vuelva a reencarnarse de cuartizan, se fusilan. Bueno, a principios del siglo XIX la cueca estaba en boca en las chinganas y parrales de los suburbios de la capital. Ahí se trasladó a los campos donde en realidad adquirió su carácter de arígeno. Quedan prohibidas las chinganas, ramadas, juegos de bonos, robos de fortuna, loterías privadas, rifas, carreras de caballos, impreo de licencia, de la intendencia y se limita el horario nocturno de fondas, cafés, culperiegos de barro. O sea, todo lo cultural, todas las costumbres y tradiciones que mantuvo Carreras por el mestizaje, todo se ilimita de una forma brutal. Luego del asesinato, bueno, la chingana y la chilena fueron prohibidas por decreto. Sin embargo, se mantuvo, bueno, en Valparaíso siguieron funcionando como casas de carne. También en Santiago, cambió su nombre porque era una forma también de protegerse. Acá están los decretos, decretos del 19 de febrero de 1824 por María Vegaña que prohíben todas estas manifestaciones. Bueno, Diego Portales que mantuvo esta tradición y que fue asesinado. Concurría mucho a las chinganas que dicen que estuvo a morir con una de las petorquinas. Se le llamaba el chinganero porque los días domingos iba a las pérdidas de gallo con un gallo debajo del brazo. Mantenía todavía la cultura pueblo, se reunía con el pueblo. La Lameda de las Delicias Santiago de Chile en 1860 Ilustración de Paul Bueno, esta costumbre yo no lo hablo en él Esa costumbre se lo va quedando el alquinarlo Toda esta tradición se mantenía de estación central hasta lo que es el Cerro Santa Lucía que era quedada de fonda la Lameda de las Delicias. Esta cultura también se mantuvo en Navidad y se mantuvo en fiestas patrias ya con el tiempo se fue perdiendo. Acá está el decreto principal de Valparaíso el 19 de mayo de 1900 Ahí hay unas cantoras que todavía mantienen la tradición y esto también era prohibido y tenía, por ejemplo, para las Gruyas Navales tenía ciertas fechas y cierta hora que se podía realizar. Hasta que todo era limitado. El canto y la música. Acá vemos las fondas en febrero en San Bernardo en la Lameda Avenida Colón en 1910 hago unas fotos ilustres de ese tiempo Bueno, el rato chileno como héroe nacional pienso que todo el pueblo somos héroes nacionales que han mantenido esta cultura Zapiola con su versión del año 1824 que conoce una danza diferente y que le llama La Zamacueca La Zamacueca es algo distinto porque la Zamacueca esto llega con el Virreinato y seguramente lo exportan del Perú a Chile no tiene nada que ver con la chilena oculta tradicional son una poesía mucho más larga y también se divide podríamos decir que son como cuatro huecas y su música también es más falseada no lleva ese compás que lleva el baile sin embargo la chilena llega a México en 1822 y se cultivó al sur de Acopulco como baile, poesía, música y canto hoy en día forma parte del porcón mexicano en el guerrero Yoxaca y mantiene una forma se ha adaptado de acuerdo a su folclor en 1879 bueno la guerra del pacífico los veteranos los rotos chilenos que llegan allá llevan la cueca chilena y bueno en Perú se mantenía también la chilena pero como una rivalidad entre el pueblo se le cambia por el nombre de marinera en honor a la escuadra peruana pero en la actualidad todavía los cultores del Perú le llaman la chilenita yo he tenido contacto con ellos y ellos todavía valor yo creo que fue más una guerra política que una guerra de pueblos gracias 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 Gracias. 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 que es distinto a la chilena de lo que hablamos nosotros que es la cultura del metizaje entonces chilena versus samacueca diríamos que no samacueca afrodescendiente y la chilena mora mora de luz por su cultura, por su lenguaje por su poesía de copla y seguidilla el canto a la daire y la chilena ocupa tradicional conservan valiosa información sobre nuestra identidad como chilenos la que sistemáticamente se ha ido borrando de nuestra historia el rótulo en alfabeto, no tenía acceso a la impresa no podía estar cosas escritas, todo era memoria si lo hubiera escrito habría sido quemado porque las fuerzas dominantes siempre han dominado la han puesto un pie encima del pueblo la chilena fue perseguida ¿dónde se perseguía entonces? bueno, en los barrios populares los barrios que abandecían al pueblo que era el matadero de Santiago o el barrio Franklin donde se mantuvo fue el último bastión de la chilenidad y se mantuvo esta cueca por algunos que eran veteranos de la guerra que eran otros chilenos y otros que venían de tradición entonces generalmente la gente que trabajaba ahí era siempre que eran familiares de otros trabajadores entonces se iban formando con la misma cultura formaban con la huella antigua formaban la cultura poema, la cultura tradición y costumbre que se mantuvo generacionalmente en la cultura oral el oficio de maderíferas cuecas vamos a tratar de poner un audio para que se escuche que era con cuchillo y astil como también se entonaban estos rotuchinos ahí está el cuchillo y astil y cuando estos trabajaban entonaban su cueca para pelear un poco las fuerzas del trabajo lo duro del trabajo cuando ustedes van a ir con el pai del matadero pana para los pai goce para los perros después hay yo al matadero uno para el salvo esta niño quiero dar un partido